¡Hola! Mi nombre es Bob Ross y hoy pinturé una vista de Toledo desde El Greco. Hoy estoy usando un aliso de .3 por .2 metros, pero en realidad el cuadro de El Greco es aproximadamente .5 por .4 metros. También estoy usando múltiples pinceles y siguientes colores. Gris, negro, verde, blanco, y marrón. Primero, voy a empezar pintado al cielo con gris, azul, negro, y blanco. Comienza por pintar el horizonte y trabaja para salir. We'll make a happy little cloud today. Happy little cloud. Durante este tiempo estuvo la Inquisición Española. La Inquisición fue causada para temor de que la Iglesia Católica fuera dominada. Las personas que rompieron las reglas durante este tiempo fueron asesinadas y tortudos. La mayoría de estas personas eran inocentes. Por eso, El Greco pintó la vista de Toledo con colores oscuro sombre de la ciudad y colores brillantes fuera de la ciudad. Antes de pintar, siempre asegúrese de que su cepillo esté limpio y seco. Ahora que el cielo está completo, voy a pintar el campo. Pintaré el pasto cerca de la ciudad con el verde más oscuro. Y al pintor más lejos de Toledo, usaré verdes más claros. Mientras hago esto, te contaré sobre la vida de El Greco. El verdadero nombre no es El Greco, pero es Domenico Ciotocopalos. La gente lo llama El Greco porque es griego. Nació el primero de octubre 1541 en Creta, Grecia. En sus primeros años, Ciotocopalos se formó como pintor. Cuando tenía 22 años, se había convertido en un maestro. Pintó muchos países para iglesias ortodoxas. Ciotocopalos viajó a Venecia y trabajó con un famoso pintor italiano, Titian. Después de tres años en Venecia, se trasladó a Roma. En 1578, tuvo un hijo llamado Jorge Manuel con Doña de las Cuevas. El Greco era famosa por la pintura, pero también era escultor y arquitecto. Incorpora edificios en muchos de sus cuadros. Ahora, vámonos a pintar la ciudad. Voy a usar pintura gris y negro. A los 35 años, El Greco se mudó a Toledo, España. Mientras vivió aquí, pintó algunos de sus pinturas más famosas. Por ejemplo, Los Lágrimas de San Pedro, El Entillero del Conde de Orgas, y lo más importante, una vista de Toledo, que se considera el primer piezaje del arte español. Finalmente, pintaré los árboles y el agua. En el centro de esta pintura, hay un pequeño río. Este río es real, y se llama El Río Tajo. El Greco exalera muchas de sus obras. Por ejemplo, era conocido por pintar figuras algoduras y torcidas para parecer a las víctimas de tortura de la Inquisición. Aunque sus pinturas de personas son surrealistas. Una vista de Toledo es realista, y por eso es famosa. Esta pintura es cumplida en 1700. Desafortunadamente, 14 años después, el 7 de abril, El Greco falleció en Toledo, España. Ahora que hemos terminado, ¿qué creían que El Greco estaba tratado de transmitir en este cuadro? ¡Gracias por acompañarme hoy! Fernández So, ¿qué había dicho? No, 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 no. You're doing great, sweetie. Thank you. How weird does that feel, saying that's in Favarons? You're doing great, guy. You're doing great, babe. What's for dinner? You ate all the meatballs. It was a night. Oh, my boy, it was a night. It was a night. Oh, my boy. That was good. Are you going to show this part to your class? No. You should. Yeah, sure. ¡Suscríbete!